A ti, elevo yo mi alma, oh Dios, en mi necesidad. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi paz. A ti, elevo yo mi alma, oh Dios, en mi necesidad. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi paz. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi paz. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi esperanza, refugio fuerte. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza, refugio fuerte, eres mi esperanza. Oh Dios, que mi necesidad Tú eres mi esperanza Y el duro fuerte eres tu paz Tú eres mi esperanza Resolvido tu hermosa Y el duro fuerte eres tu paz